Hay cosas que no cambian, aunque pase el tiempo. La cocina es una de ellas. La cocina sigue siendo el alma de la casa. Un lugar de encuentro para la familia y los amigos. El fuego que mantiene encendido el calor de hogar. El lugar que permite saborearnos la alegría de estar juntos. Las noches en nuestra tele. Saben a familia. MasterChef Celebrity. Sábados y domingos, 8 de la noche. Estreno sábado 14 de septiembre. Canal RCN. Nuestra tele.